La jefatura de policía de Soriano solicitó la colaboración de la población para ubicar a Marta Ofelia Pereira, de 83 años, quien permanece ausente de su domicilio desde el pasado martes 17 de mayo. Marta Pereira mide aproximadamente 1,50 m de estatura, tiene cabello corto, canoso y la última vez que fue vista vestía un saco color marrón y llevaba un bolso amarillo. Ante cualquier información se solicita comunicarse con el servicio de emergencias 911 o a la línea de personas ausentes 2030 4638 a través de la casilla de correo personasausentes arroba minterior.gub.uy o de forma presencial en cualquier seccional policial del país.